Aproximadamente a las 5 de la mañana, hoy lunes, un vehículo mayor impactó con un poste de concreto con cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial de San Martín, ubicado en el Girón, Pedro Duzúa y José Olaya, impacto que debilitó y produjo la caída del poste. Según el gerente de Seguridad Ciudadana, dijo que hasta el momento no dan con el paradero del conductor del vehículo mayor para tomar algunas acciones administrativas. Lo que ha pasado es a las 5 de la mañana aproximadamente, hemos constatado que un vehículo pesado que venía de la van de Chilcayo por la avenida de la Alameda, al ingresar al Girón José Olaya, jala los cables de alta tensión. Por la fuerza que ha generado, ha derribado un poste de concreto que estaba a un costado. En ese poste estaban ubicadas dos cámaras de videovigilancia, una tipo domo y la otra una cámara fija que teníamos en ese lugar. Bueno, el vehículo se dio la fuga, no se ha detenido el chofer a verificar qué cosa, lo que ha pasado, porque ha derribado, como le digo, los cables de alta tensión y también un poste. Felizmente, un vecino también que estuvo en el lugar ha podido tomar la placa de ese vehículo, para poder posteriormente hacernos conocer. Ya hemos, nos hemos acercado a la comisaría para poder formalizar la denuncia contra el dueño de este vehículo. Me imagino que vamos a ver si lo podemos ubicar aún en la ciudad, o caso contrario, con la placa, vamos a verificar a quién le corresponde el vehículo, de repente dirección o algo, para poder hacer conocer. Felizmente, Electro Oriente ya llegó al lugar para que ellos puedan ya solucionar ese problema. Nosotros también hemos retirado la cámara. Una vez que el poste nuevamente se coloque, un nuevo poste, nuevamente colocaremos la cámara en ese lugar, porque es un lugar estratégico que tenemos nosotros ubicado. Ahora, el vehículo es de placa, es un camión de placa AVG 857, ¿no? Entonces, es un camión pesado, que tampoco no tenía por qué haber ingresado a la ciudad. Entonces, vamos a tomar también en cuenta eso, ¿no? Porque no están permitidos que ingresen a la ciudad vehículos pesados. Pero esto venía de la banda, como le digo, ingresó por ese lugar y rápidamente, como le digo, se dio también a la fuga. Mayor, producto de este accidente que ha ocasionado este vehículo pesado, ¿cuánto de pérdida le está generando a la municipalidad, teniendo en cuenta que se habrían malogrado las cámaras de vigilancia? No, felizmente las cámaras no se han dañado, ¿no? Bueno, el poste de concreto le corresponde a Electro Oriente. Las cámaras no se han dañado, ya lo hemos recogido, están intactas, felizmente. Nuevamente lo vamos a colocar una vez que se instale nuevamente el poste en ese lugar. O caso contrario, vamos a ver de qué manera lo vamos a colocar nuevamente esa cámara en ese lugar. Mayor, es muy importante recomendar también a los choferes, tener bastante cuidado. Muchas veces ustedes han recomendado, pero están haciendo caso mismo. Sí, mira, hay una disposición de que los vehículos pesados no tienen por qué ingresar a la ciudad. Ellos, por eso hay vías de evitamiento, o la parte periférica, ¿no? Si es que llegan a la ciudad, ellos pueden descargar sus productos. Este conductor, como le digo, al parecer ha entrado por la vía de evitamiento, a la banda de Chicayo, y al regresar, ¿no? De repente ha entrado ya a Tarapoto por ese lugar, por la Alameda, es donde ha ocasionado, ¿no? Por eso los cables de detención son altos. Entonces ha jalado los cables, y como consecuencia de ello, pues ha generado, como le digo, ¿no? Que se derribe este poste donde estaban ubicadas las cámaras de videovigilancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!